Hola que tal amigos como están todos ustedes y bienvenidos a un video mas desde su canal DavidBiker En esta oportunidad ya quiero comentarles acerca del nuevo modelo que ya se esta comercializando en las tiendas Coppel Y pues hablamos de la nueva vento Rockinman Racing 300cm3 que de hecho pues ya me lo estaban pidiendo Que si ya habia salido o no y pues igual quiero comentarles que ya las pueden estar mandando a pedir De hecho pues el precio que se esta teniendo es de $37,999 y como lo pueden estar observando Este seria el precio que estan manejando las tiendas departamentales como son las tiendas Coppel Principales características que destacamos vamos a contar con el freno de disco delantero Ahí como lo pueden estar observando ahí tenemos el freno de disco delantero Tenemos la suspensión telescópica, la iluminación en led direccionales Este faro pues de hecho ya es el faro tradicional que Vento esta manejando desde la 2023 en la 250 Y pues tenemos igual el soporte de teléfono, tenemos puerto USB por esta parte Tenemos dos llaves, dos controles y pues igual en el tema de los espejos Los espejos no cambiaron en cuestión el tema del diseño, siguen siendo los mismos Van pegados al contrapeso, son espejos totalmente redondos En el tema del tablero igual es el tablero ya tradicional, un tablero digital Tenemos el tanque de combustible de capacidad 20 litros Y pues ahí como lo pueden estar observando ahí tenemos las letras 300 Rockinman por esta parte Tenemos igual el encendido a patada y pues igual me da mucho gusto que no se lo hayan quitado Que de hecho pues igual el tema del encendido a patada mejor conocido como cram pues si ayuda bastante Y pues esto de lo que me gusta bastante es que no se lo hayan quitado Tenemos igual el radiador aceite que es muy práctico ya en este modelo Ahí tenemos el radiador, tenemos igual el tema del asiento Podemos destacar que ya es un asiento igual el mismo que se estaba manejando Es un asiento cómodo, entorno de color café Toda esta parte que va desde su colín Las direccionales igual ya es en iluminación LED Y pues otro de los puntos que me gusta mucho es que igual ya vienen incorporadas las intermitentes El freno, freno de disco delantero Atrás igual tenemos el freno de disco, el escape es el mismo de hecho Básicamente pues vamos a hablar más que nada del tema de su motor Que de hecho pues nada más, pues es lo que le cambiaron De ahí en fuera pues los plásticos, componentes son las mismas que la 250 De ahí en fuera pues no le agregaron nada, solamente pues nada más del tema del motor Vamos a encontrar un motor de 250 centímetros cúbicos que ya pues pasamos a 300 Y pues vamos a encontrar ya una transmisión de 6 velocidades Ahí como lo pueden estar observando Ya 6 velocidades que se están incorporando 25 caballos en fuerza Y pues en el tema del empleamiento pues ya sería a través de un regador En el tema del tablero como lo estábamos comentando Pues el tablero sería este En la cual pues nos va a proporcionar la suficiente información Desde velocímetro, que es todo el apartado La marcha de la nada, indicador de combustible La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Direccional izquierda y derecha, testigo neutral Y pues esto es lo que me gusta bastante Que ya se está incorporando con este modelo Igual tenemos el soporte de teléfono Ahí tenemos el soporte de teléfono, la alarma, el puerto USB Donde lo podemos estar conectando La nueva tecnología evento La tecnología event Ahí como lo pueden estar observando Esto es por medio del sistema vía bluetooth Y de hecho pues tendrías que comprar un casco Ya directamente con la marca Para que puedas continuar con esta función Que de hecho pues sí, en cierta forma sí ayuda algo Y pues igual si esto como que lo quieres conectar a tu casco Pues sí, vale la pena comprarlo En el tema de diseño de los rines Los rines son de rayos Esto lo pongo como desventaja igual En el tema de los rines Igual si caes un bache demasiado fuerte Pues el tema de los rines Igual el de rayos pues se van dañando uno con uno Pero esto no quiere decir que no tenga alguna reparación Sin embargo pues sí lo puedes estar haciendo A diferencia del tema de los rines de aspas Pues el de aspas igual Si llegas a caer un bache pues sí El golpe es mucho mayor A diferencia que el del tema de los rines de rayos Que considerablemente con uno que ya se te vaya a estar cayendo Pues se te van a caer los demás De manera consecutiva Esto pues ya quiere decir que ya tenemos una 300 Que es la Crossmax 300 igual En el tema de que te incluye un casco Igual probablemente ya te venga incluyendo un casco Si no pues ya una caja de regalo Que debería estar perdiendo en esta parte Ya sea entre un casco o una caja de regalo Según como venga la motocicleta Pues te lo deben de estar obsequiando Ya al momento de comprar este modelo Como lo comentábamos 37,999 es un precio muy bueno Un precio considerable Un precio aceptable Y pues si tuviéramos como la fortuna de tener una 300 Yo diría que pues una motocicleta del estilo Café Razer Pues sí vale la pena Igual le puedes dar como unas modificaciones Y pues ya no tener una 250 Como mejor como una 300 centímetros cúbicos Bueno amigos y nada más que decir Dejame en los comentarios que te parece Yo soy tu amigo David Biker Y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.